Música Y dala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite. Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, cómo es gozar, con el bebé. Música No me pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando el por donde soy, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta hago fútbol con el prime, quiero invitarlo, lo voy a hacer, viva Palenque, viva Palenque. Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, cómo es gozar. Viva Palenque 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 Viva Palenque